Hoy vamos a hacer unos huevitos con nopalitos, o unos nopales con huevitos, un chile jalapeño, lo pongo a freír, medio freír pues, y voy a agregar nopales, más o menos media taza de nopales o al gusto, y vamos a poner un poquito de cebolla y vamos a freír bien. Y pues vamos a freír bien, aquí ya tienen más o menos unos 3 minutos, ahora voy a menear, y pues es al gusto de ver el cocimiento de los nopalitos, ya es al gusto de cada quien, aquí ya se puede agregar el huevito batido, pero yo los quiero un poquito más cocidos. Bueno, pues aquí vamos a agregar 2 huevitos, o 3, 4, los que ustedes duchan, yo como hoy nada más voy a hacer para mí, para mi esposo, pues ya más van a hacer 2, y vamos a batir bien. Yo no les pongo sal, ya es opcional, si quieren ponerle sal un poquito nada más. Batimos y vamos a dorar bien, a freír bien. Bueno, pues ahora sí ya estuvieron los nuestros nopalitos con huevo. Bueno, pues ahora sí, a desayunar, ya como pueden ver, con frijolito, salsita, una quesadilla, y un agua de avena. Bueno, pues que tengan un buen día, hasta la próxima, bye. Bye. Bye.